¿Cómo se va a implementar esta votación? Hola, Ravel Cuevas. Agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. La agradecida soy yo. Nosotros, sin lugar a dudas, siguiendo este tipo de información, ¿cómo se va a implementar? ¿De qué manera vamos a poder los ciudadanos emitir nuestro voto con esta cosa novedosa del Internet? Sí, fíjate que el Instituto Electoral del Distrito Federal siempre ha estado a la vanguardia en los medios, pues en la utilización de todos estos medios tecnológicos, ¿no? Y pues esta no puede ser la excepción para la opinión de los proyectos del presupuesto participativo. Nosotros iniciamos ya la posibilidad de que la gente opine qué proyecto quiere que se concrete en su colonia el día de hoy, el primer minuto del día de hoy. Y la gente que nos está escuchando que lo quiere hacer, lo puede hacer con un smartphone, entra a la página del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es www.iedf.org, se mete en la pestañita que dice opinar, da su clave de elector y va a recibir, después de unos minutos, un mensaje con una clave en su teléfono. Obviamente también tiene que poner ahí, además de su clave de elector, el número de teléfono celular. Una vez que recibe esta clave, va a poder acceder a emitir su opinión y ya, como puso su clave de elector, el sistema le va a dar nada más la opción de opinar en la colonia que le corresponde. Y pues es muy fácil, ya nada más como si fuera una boleta a la que estamos acostumbrados en los procesos electorales, pues ahí elige cuál de los proyectos que está en su colonia es el que quiere. Viene incluso una breve descripción de los proyectos que puede opinar. Y la verdad es que además me da gusto decirte que vamos bastante bien. O sea, licenciada Dania Paula, perdóname que te interrumpa. O sea que ya la sociedad hizo las propuestas que ya tienen ustedes y son las que se están sometiendo a consulta. Exactamente. Y ya las ciudadanas y los ciudadanos pues presentaron sus proyectos, que fueron 13.265 proyectos. Y que con respecto al año pasado, ¿qué tal estuvieron? 60% más proyectos que el año pasado. O sea, mucha más participación. Mucha más. Y además abrimos esta vez la posibilidad de que niños, niñas, jóvenes también presentaran proyectos. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos presentados por niños de 10 años. Y también es incluso importante decir que tenemos también proyectos presentados por gente de 88 años de edad. O sea, adultos mayores también le entraron. Oye, me llama mucho la atención, estos jovencitos de 10 años de edad, ¿qué calidad de proyectos presentaron? La verdad es que son bastante creativos. Este, debo decir que a diferencia de los que presentan, pues, el adulto promedio, ellos hablan, por ejemplo, de poner kioscos con internet en plazas públicas para que la gente pueda tener internet gratuito. O sea, ellos piensan más en el acceso a la información. Exactamente. Mientras más información tenemos, pues mejores decisiones podemos tomar, ¿no? Sí, exactamente. Están mucho en esa línea los que presentan los niños. Mira, ¿y los adultos mayores, cuáles son las preocupaciones que tienen? Bueno, por ejemplo, que se hagan parques en donde se pongan, pues, algunos instrumentos para que puedan ejercitarse, pero pensado para adultos mayores. O algunas pistas con ciertas comodidades para que ellos puedan hacer caminatas. Claro, y debemos tomar en consideración que en los próximos 10 años la población de adultos mayores en la República Mexicana va a empezar a crecer de manera exponencial, ¿no? Así es, pero la verdad es que es importante destacar que, pues, son proyectos que realmente integran a la comunidad de una manera intergeneracional, como estamos viendo. Claro. Oye, licenciada Dania Paula Rabel Cuevas, ¿de qué día a qué día vamos a poder realizar este tipo de consulta? Ya nos dijiste que empezó al primer minuto del día de hoy, viernes, ¿y cuándo termina? Hasta el 4 de noviembre se puede hacer vía remota. Y como te comentaba, la verdad es que vamos muy bien. Estaba pidiendo un corte de las opiniones que se han emitido hasta el momento y primero a las 9 de la mañana ya habíamos recibido 718 opiniones. El año pasado, a esa misma hora, solamente llevábamos 15 opiniones. Y el último corte que me pasaron de las 15, 20 horas, ya llevamos 5,218 opiniones. Ay, mira, sensacional. O sea, está más que exponencial esto, ¿no? Sí, la verdad es que la gente ahora se ha involucrado mucho más. Creo que se ha hecho un buen trabajo de difusión porque lo que sucedía es que mucha gente no conocía de la existencia del presupuesto participativo y me da gusto que la gente esté opinando. A ver, entonces vamos a repetir. Es consulta df.org.mx, diagonal, bota. Es www.iedf.org.mx y ahí es donde pueden ya entrar a la página de consulta o de opinión. Bueno, repítenlos, repítenlos, por favor. www.iedf.org.mx Pues ahí está. Invitamos a todas aquellas personas que nos están escuchando a que participen. Normalmente dejamos que los demás decidan por nosotros. Pero si nosotros incidimos en cómo se debe aplicar el presupuesto, seguramente nos va a ir muchísimo mejor. Licenciada Dania Paula Rabel Cuevas, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado estas palabras. Yo te agradezco a ti, Eduardo. Quedan tus órdenes. Muchísimas gracias.